¿Qué es Germán Cifuentes? Tenemos los sistemas de refrigeración, válvulas de bola, válvulas de expansión termostática, de orificio fijo, de orificio intercambiable para todos los gases refrigerantes, también para el propano, para R290, visores, indicadores de líquido, válvulas solenoides, tenemos una gama bastante completa de filtros, secadores, tanto para ácido como para humedad y por supuesto nuestro liderazgo está muy presente en las válvulas de cuatro vías o reversolas como se pueden encontrar. Tenemos una presencia también de nuestras válvulas de ciertos tamaños, tenemos por supuesto una gama desde pequeñas toneladas hasta grandes capacidades y pues nos gustaría un poco hacer el énfasis en este día nuestras válvulas de expansión electrónica. Tenemos una gama desde un tercio de tonelada, desde 2 kilovatios hasta 2.400 kilovatios, que serían 320 toneladas en una sola válvula. Somos líderes indiscutibles en realidad en las válvulas de expansión electrónica, tenemos alrededor de 25 millones de válvulas de expansión electrónica en el mundo. Somos nuevos sistemas de aire acondicionado, en Samson, en realidad las grandes marcas, son nuestros clientes. Esta es una marca, es una válvula de 50 toneladas. Y después esta es una válvula de expansión electrónica. Pues, te diría ya ahora nomás, me gustaría que visitaran nuestra web, Sanjuaclimate o Sanjuaclatam. Las personas que estén en Sanjuaclatinoamérica se pueden ingresar a Sanjuaclatam, en Sanjuac.usei es la web de Norteamérica. Por eso nos pueden ingresar al info.sanjuaclatam.com Gracias.